En este vídeo te voy a mostrar lo bestial que está actualmente el vídeo generado por inteligencia artificial y todas sus posibilidades profesionales. Ya verás que no es nada complicado ni vas a tener que entender cosas loquísimas para poder hacerlo. La teoría y la práctica la verdad es que son súper simples, casi como un juguete para niños, pero con muchísimas aplicaciones en el mundo profesional audiovisual. Motion graphics animados prácticamente en segundos, alumnos que están haciendo cortometrajes con muchísima calidad y otros tantos están aplicando la inteligencia artificial dentro de sus ámbitos profesionales de fotografía, vídeo y televisión. Sí, televisión. Incluso nuestro equipo de editores ya lo utiliza prácticamente día a día, generando imágenes, después animándolas y siempre buscando aquello que se adapte 100% al contenido. Te aseguro que en menos de una hora ya vas a estar generando tus primeros vídeos con inteligencia artificial, con herramientas gratuitas localmente en tu ordenador y otras más asequibles online. La verdad es que hay varias formas de generar. Tenemos Clean Hi, Gen3 Alpha de Runway, Pika, Minimax, Kyber y bueno, un montón de herramientas online que puedes encontrar por ahí. Pero hay un denominador común en todas ellas. La imagen fija es esencial. Todas estas herramientas que te he mencionado tienen la opción de hacer text to video. Esto que es que escribes un prompt y se genera un vídeo. Y aunque esto ha mejorado muchísimo actualmente desde que OpenAI anunció Sora, bueno, todos pensábamos que Sora estaba a años luz del resto, pero la verdad es que no. Sin embargo, desde texto a vídeo no tenemos el mayor control de la generación y estamos a merced de lo que la IA quiera generar. Tenemos que ser muy certeros a la hora de escribir nuestro prompt. En cambio, si dominamos la generación de imágenes fija, donde vamos a controlar la luz, la pose, el maquillaje, etcétera, vamos a poder implementar muchísimo mejor después la animación. Así que aquí está la primera clave de generar vídeo con inteligencia artificial. Obtener control. Bien, pues te voy a mostrar directamente aquí en el ordenador lo fácil que es generar cualquier tipo de vídeo. Estamos ahora mismo dentro de Runway Gen 3 Alpha. Por si no lo sabes, Runway realmente es como una especie de suite de herramientas de inteligencia artificial, como estás viendo aquí, generar vídeo, generar audio, lip sync para sincronización labial, luego lo veremos, quitar el fondo, text to image, es decir, puedes generar imágenes con image to image, infinite image y expand image. Consiste en expandir el fondo, ¿ok? En frame interpolation, bueno, tenemos aquí un montón de herramientas como estás viendo. Así que Runway, cuando te suscribes, en este caso, no estás pagando solamente por generar vídeo, sino que estás pagando por acceder a toda una suite completa para herramientas de postproducción, en definitiva. Bien, ahora vamos a entrar aquí en Generative Video y aquí es donde elegimos los modelos. Gen 3 Alpha Turbo, Gen 3 Alpha y Gen 2. Gen 2, digamos que está más desarrollado a nivel de herramientas, pero el más potente de todos es Gen 3 Alpha. Y luego tenemos Gen 3 Alpha Turbo, que hay ciertas cosas que sí que nos permite hacer con respecto a Gen 3 Alpha. Lo primero de todo es que lógicamente el Turbo no es algo que esté ahí sin más, sino que lógicamente va muchísimo más deprisa. Y además tiene la particularidad de que podemos hacer una transformación de imagen a vídeo y de vídeo a vídeo, que es ahí donde vamos a obtener el mayor control. También tenemos otras opciones, como es el caso de incluir un primer fotograma y un segundo fotograma. No te preocupes que ahora vamos a ver todo esto. Bien, yo ahora te voy a demostrar qué fácil es generar un vídeo con un simple prompt. Mira, yo tengo aquí un prompt o simplemente copiarlo, pero esta es otra de las particularidades. Gen 3 Alpha Turbo no tiene la opción de Text Tu Video. En este caso solamente lo podemos utilizar en Gen 3 Alpha normal. Lo voy a generar con cinco segundos y ha activado el modo créditos, porque nosotros tenemos el modo ilimitado. Lo que pasa es que es mucho más lento, pero para demostrarte lo aquí mucho más deprisa, lo voy a generar. Como en todas las interacciones con la inteligencia artificial, no te quedes siempre con la primera generación. Dale dos o tres generaciones. Yo en este caso solo voy a dar dos para que lo puedas ver y así vas a poder experimentar con diferentes generaciones, porque normalmente a la primera no suele salir. Y por supuesto, por favor, nunca, nunca te quedes con lo que te dé la IA. Luego todo esto hay que mejorarlo de una manera más tradicional. Tienes que ir a Premiere, a DaVinci, retocar el color, cambiar cosas, etcétera. Bueno, aquí como veis, ya me está dando aberraciones dentro de la IA. Esto es lo que te quiero demostrar que es lo más normal y lo más habitual y es que vamos a tener que generar varias veces probablemente hasta que obtengamos un resultado y seguramente tengamos que ir afinando nuestro prompt poco a poco. Con esto quiero demostrar que la IA en sí misma, bueno, pues sí, nos va a generar imágenes muy chulas, pero desde luego necesita tiempo. Requiere mucha dedicación para ir pensando qué es óptimo dentro de tu prompt, qué hay que quitar, qué hay que eliminar, etcétera. De hecho, ahora voy a probar con una modificación del prompt para que lo veas y en este caso vamos a ver qué ocurre. Bueno, lo primero de todo es que por aquí estás viendo que estas generaciones pues no están yendo bien. Esta a priori parece que nos puede servir, aunque bueno, pues lógicamente el agua está haciendo cosas como muy extrañas, pero bueno, a priori sería como la más coherente. Sobre esta podríamos empezar a redundar utilizando la misma semilla. ¿Qué es la semilla? Bueno, la semilla es esto que ves aquí, una matrícula y esto lo que nos va a permitir es como hacer iteraciones sobre esta misma generación, porque en este caso y en 3 se ha encontrado una forma más coherente de llevar la cámara, coherente tal y como nosotros lo necesitaríamos para un uso verdaderamente profesional. Podemos ser súper creativos, aunque esto me parece feo, no me parece creativo, y tratar de buscar las aberraciones de la IA. Esto también es una posibilidad, hay gente que lo hace, lo he visto. Bien, ahora tenemos otro prompt modificado donde tenemos la imagen de frente, pero fijaros, empieza a hacer aquí cosas extrañas. Esto es lo habitual, así que no desesperes porque muchas veces vamos a conseguirlo y otras tantas pues no. Así que aquí fíjate, coge y se quita el paraguas. Bueno, este nos podría empezar a servir, podría sernos útil, según en qué contexto. Pero como estás viendo, esto es realmente sencillo, aunque estamos totalmente a merced de lo que nos haga. Ahora bien, me voy a coger este mismo prompt y me lo voy a llevar, por ejemplo, a una guía como puede ser Midjourney. Lo voy a poner aquí y lo voy a pegar. Y mientras tanto, a su vez, esto es una cosa muy habitual. Si tienes varias suscripciones abiertas, puedes ir a otras herramientas como Kling, que como ves, también tiene la opción de Text to Video e Image to Video. La diferencia es que Kling tiene una cosa súper potente, que lo vamos a ver luego, que es el Motion Brush. Y el Motion Brush, fundamentalmente, como estás viendo en este ejemplo de aquí, lo que te permite es seleccionar, en este caso, puntos concretos de la imagen y animarlos. Luego también tendríamos la opción de Pika Labs, que como ves, vamos a entrar más adelante. Así que voy a copiar este prompt en todos ellos. Para Kling AI, en concreto, voy a utilizar el modelo 1.5 y desde Text to Video voy a copiarlo tal cual. En cuanto a la creatividad y la relevancia, lo voy a dejar más o menos ahí a la mitad, para que no afecte demasiado. Y como ves, tengo aquí diferentes relaciones de aspecto. 16 novenos, 9-16. Esto también lo tenemos en Runway Gen3. Así que le damos aquí a Generar y Kling es bastante más lento. Ojo, y Pika sería una especie de término medio entre Gen3 Alpha y Kling AI. No es ni muy rápido ni muy lento. Digamos que sería normal. Este sería como el estándar de velocidad de generación. Gen3 Alpha, la verdad es que si nos centramos en Gen3 Alpha Turbo, va muy rápido. Y ahora te lo voy a demostrar porque seguramente la imagen de MidJourney ya esté lista. Bien, ahora fíjate que yo tengo aquí esta imagen. Por ejemplo, me vale. La voy a utilizar tal cual y lo que voy a hacer es llevármela directamente a Gen3 Alpha. La voy a cargar. Bien, ahora que ya está aquí dentro de Gen3 Alpha, fíjate que ha salido aquí otro control, que es que es First y Last. Esto quiere decir que añado el primer fotograma y el último fotograma. Luego lo vamos a generar, pero a partir de ahora, fíjate, voy a mostrar aquí 5 segundos. Estamos en Gen3 Alpha Turbo y vas a ver que va a ir a toda pastilla. Genero un par, simplemente partiendo de esta primera imagen como fotograma y desde ahí tendremos una generación. Como ves, va súper rápido y la calidad no difiere tanto entre Gen3 Alpha Turbo y Gen3 Alpha normal. Por supuesto, cuando empiezas a hacer cosas como más avanzadas, tipo 3D o cosas así, que sí que requieren de texturas y temas más finos a la hora de generar el vídeo, utiliza Gen3 Alpha normal. Bien, aquí tendríamos la primera generación, que como ves, bueno, pues no es muy coherente lo que ha ocurrido por aquí, pero como ves, tenemos muchísima más consistencia y vamos a partir de algo interesante. Claro, aquí la imagen, fíjate que no me había dado cuenta y estaba el paraguas atravesando a la mujer. Bueno, pues en este caso no nos valdría, lógicamente tendríamos que buscar otra. Aquí quizás sí que, bueno, no, tampoco porque está justo ahí a través del palo, así que como que queda gracioso. Ok, pero te estoy demostrando que efectivamente si controlamos la generación de la imagen, que yo aquí he puesto simplemente el prompt sin especificar demasiadas cosas, pues como estás viendo, tiene un mínimo de cosas estéticas, pues el vídeo se genera muchísimo mejor y aquí pues no teníamos control y lo que yo tenía en mi cabeza pues era algo más parecido a esto. Bien, clinka ahí, como ves, todavía va por el 65%, le cuesta bastante generar y pica esta hora ya, ahora mismo, terminando. Vamos a verlo y como ves, en este caso estaríamos haciendo. No puede ser. En este caso, bueno, pues ha hecho una especie de aberración absoluta, así que como ves, estamos totalmente a merced de, en este caso, el modelo 1.5 de pica, que no sé por qué demonios ha hecho esto, pero ha quedado muy gracioso. De verdad, no lo tenía pensado. Mientras se van generando los vídeos, tanto en clink como en pica, voy a explicarte el tema del primer fotograma y el segundo fotograma. Lo que yo he hecho en este caso ha sido en mi journey hacer un outpainting. He cogido esta imagen y lo que he hecho ha sido expandirle el fondo, le he hecho un por dos. Así que me voy a quedar en este caso, pues yo creo que con esta imagen mismamente, creo que es la que menos elementos tiene que a la IA le puedan molestar. Y esto es importante porque si tú aquí metes una persona, la IA ya entiende que esto es una persona, va a tener que animarla. Aquí tiene este pequeño cartelito. Esta también yo creo que nos podría valer, la verdad, ahora que la miro. Así que sí, me voy a quedar con esta y la voy a incluir como último fotograma. Para esto lo único que tienes que hacer es darle aquí a last y simplemente arrastrar tu imagen. Y ahora que ya está subida, lo que puedes hacer es experimentar entre cuál es el primero y cuál es el segundo. Como ves, aquí tienes un swap para hacer un intercambio entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, aquí sí que le voy a dar 10 segundos, va a tardar un poquito más, no pasa nada. Y luego le voy a dar el otro. De todas formas, esto lo que te permite es aplicar diferentes técnicas. Porque, por supuesto, puedes estar pensando, bueno, ¿qué más da en este caso si empieza desde atrás o desde adelante? Porque podría coger y darle a invertir la imagen. Bueno, lo primero es que ella está caminando hacia adelante y podemos mantener, en este caso concreto, esa animación constantemente hacia adelante y después hacer tanto un zoom in como un zoom out después en la edición. Por ejemplo, aquí tendríamos el zoom out, donde ella va caminando hacia adelante. Ok, y como veis la cámara se va alejando. Tenemos un mayor control. Por aquí tendríamos, pues eso, una pequeña aberración de una persona ahí. Y luego en este caso lo tendríamos justo al revés. La cámara se iría acercando poco a poco. O en este caso estaríamos dejando que ella se acercase más a la cámara, que andase más rápido. Como ves, aquí ya tenemos un mayor control de la generación. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque primero estamos en la imagen fija dominando o determinando cuál es el vestuario, cuál es el maquillaje, cómo es nuestro personaje, cómo es el tamaño de plano, qué hay en su atmósfera. Y a partir de aquí, como ves, estamos diciéndole cómo empieza el plano y cómo acaba. Esto es un ejemplo, sin más, de un plano más lejos y un plano más cercano. Pero hay varios ejemplos en los que podrías, se me ocurre, simplemente con Photoshop, alejar a la persona o acercarla, manteniendo el tamaño de plano, de tal forma que simplemente se desplace. Por ejemplo, mira esta generación. Como ves, la cámara está completamente estática y yo lo que he hecho ha sido en Photoshop colocar a la persona más adelante o más atrás. Y a partir de aquí, la IA de Runway entiende perfectamente que el plano está estático y lo único que necesito es que se mueva la persona de adelante hacia atrás. Y ya se encarga la IA de hacer ese movimiento. Ok, aquí tendríamos la primera generación de Text to Video a Kling. Y sí que hay una cosa que es verdad y es que Kling en general es superior a Y3 Alpha. Es decir, entiende muchísimo mejor el prompt. Y por supuesto, la calidad de imagen también es bastante buena. No solamente a nivel de lo que estás viendo aquí. O sea, me parece espectacular. Fíjate los reflejos en la calle, está lloviendo, las texturas. La verdad es que, bueno, por supuesto todo es muy mejorable. Fíjate, bueno, el movimiento de ella. De momento no hay demasiadas aberraciones en este caso que yo me encuentre. Suele ser un movimiento bastante natural porque también es verdad que Kling juega mucho a hacer planos en cámara lenta. Lo que le da pie a que las cosas se generen muchísimo mejor y con algo más de coherencia. No obstante, por supuesto, hay elementos como los coches de aquí que estoy fijándome. No tienen demasiada coherencia. Pero como ves, todo funciona. Todo es como, ah, vale, me cuadra bastante. Si no me fijo mucho, me lo podría comer, por supuesto. Y además me ha entendido perfectamente a la primera que ella vaya de frente. Fíjate incluso cómo trabaja la mirada. Y esto es algo que podemos sugerir las emociones en todos los prompts. El pelo, cómo se mueve, no es 100% real, no tiene unas físicas que digamos que sean 100% naturales. Pero bueno, nos podría valer para pues un pequeño spot. Si te fijas justo abajo donde lleva el bolso, pues empieza a ver como artefactos, algo de morfín. No acaba de funcionar del todo bien. Y esto es por lo que te digo, porque estamos generando a través de texto y el texto no permite esa coherencia visual. Aún así, el modelo me parece espectacular lo que es capaz de hacer. Bien, y si ahora vamos a Pika, donde hemos tenido la opción de Image to Video. Bueno, pues fíjate que en este caso no nos está haciendo absolutamente nada. Se mueve ligeramente, un poquito. Lo único que tendríamos que hacer es aplicar el verdadero fuerte que tiene Pika bajo mi punto de vista. Que es el prompt negativo. El prompt negativo lo que va a hacer es decirle a la inteligencia artificial todo aquello que no quieres que se produzca durante la generación. Pika lo tiene, pero también lo tiene Kling. De hecho lo tienes por aquí, que es como ves, Negative Prompt, se llama tal cual. Y te da aquí ejemplos de Animation, Blur, Distortion, Disfigurement, Low Quality, Collage, Grainy, Logos, Abstract. Bueno, pues esto es un ejemplo de prompt negativo más. Fíjate, el de Pika es muy sencillo. A mí hay uno que me funciona realmente muy, muy, muy concreto, que es Lack of Movement. Que no esté sin movimiento y luego Morphine. Con estos dos, por norma general, vas a poder generar prácticamente todo. Como ves, en el caso de Pika no tenemos imagen inicial e imagen final y eso es un problema. Esto también lo tenemos disponible en Kling. De hecho, fíjate, aquí en Image to Video yo podría darle a añadir fotograma final. Lo que pasa es que no está habilitado en el modelo 1.5 y tendríamos que hacerlo en el modelo 1.0. Como ves, aquí añadiríamos el primero y aquí el segundo. Así que esto es súper útil. Por eso Kling a mí me parece muy completa. Lo que pasa es que el gran hándicap es que las generaciones son muy lentas. Mira, de hecho, se acaba de generar la que hemos hecho con el primer fotograma. A ver qué tal. Bien, pues el movimiento quizás es un poco más antinatural. Como estás viendo, esto sería cuestión de iteraciones. Iterar, 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 iterar. Esto es algo que le digo muchísimo a los alumnos de la especialización de guía generativa. Que no se trata de quedarse, por supuesto, con la primera generación. A pesar de que hay veces que es obvio. Sino que, aunque te parezca que es bueno o te parezca que es útil. Esto, a priori, podría valernos. Podríamos utilizarlo como un plano pequeñito. Como ves, son 5 segundos. Pues a lo mejor 2 segundos y medio, 3 nos podrían valer para una edición. Bueno, genera un par más. No pasa nada. De verdad te lo digo. Genera 2 o 3 más. A ver qué resultados obtienes. Y realmente esta sería la segunda clave de generar vídeo con IA. Al igual que en la de imagen, iterar. ¿Y qué ocurre si quisiésemos tener más control? Bueno, como te estaba hablando antes, existe la posibilidad de utilizar lo que se llama el Motion Brush. Y bien, ahora vamos a trabajar con Gen 2 porque fue donde se implementó por primera vez el Motion Brush. Y en este caso lo tenemos aquí. Como ves, lo que puedo hacer es una selección automática de todas las partes, en este caso del sujeto. Pero esto es porque está aquí el Auto Detect Area. Por supuesto, podría aumentar o disminuir mi pincel y terminar de refinar todas esas partes que por defecto no detecta automáticamente. Desde aquí podemos inducirle el movimiento, es decir, hacia donde queremos que se desplace. Queremos que tenga una mayor proximidad y puede ser que queramos que se desplace horizontalmente. Y aquí añadimos esa intensidad. Bueno, esto está bien, pero se ha quedado ligeramente obsoleto. Además, antes de pasar a Kling, debo decirte que tenemos un control de cámara aquí muy, muy, muy esquemático y muy, muy intuitivo también. Que fíjate, yo podría empezar a hacer una especie de paneo y me está diciendo lo que va a hacer. O simplemente podría optar por desplazamiento horizontal o vertical. Lo que me parece quizás un poquito más interesante. Muy sutil. Así que como estás viendo aquí, yo lo primero que voy a hacer es activar los créditos para que esto vaya. Y por defecto aquí la generación sería de 4 segundos. Le daríamos 2 y ahora vamos a hacer lo mismo, pero dentro de Kling. Lo que pasa es que tenemos que habilitar el modelo 1.0 porque es donde está disponible el Motion Brush de Kling. Bien, voy a quitar el Prom porque en este caso es opcional y voy a ir a la sección de Draw Motions. Fíjate que ahora mismo estaría analizando la imagen para hacer una autodetección. Que como te digo es bastante útil en primera instancia, pero luego siempre vamos a tener que refinar. Entonces ahora pulsamos en Auto Segmentation y como ves, área 1. Vamos a elegir a nuestro personaje. Esto nos da una mayor velocidad. Podemos elegir haciendo simplemente clics. Ahora terminamos de refinar, pues también eligiendo el tamaño del pincel. Como ves hay muchas áreas que se han quedado desactivadas. Tampoco ocurre nada, lo que pasa es que siempre es mejor que tú tengas seleccionadas todas las zonas y todos los píxeles posibles para que luego evites aberraciones o pequeñas inconsistencias en la generación. ¿Qué hizo Kling? Lo mejoró bastante. ¿Por qué? Porque fíjate que le añadió aquí el traqueo y esto está indicando el movimiento. Entonces ahora yo simplemente dibujando una línea le voy a decir lo mismo. Oye, tú te desplazas. Ahora con Kling tenemos controles de cámara. Ahora sí, pero los tenemos solamente en la opción de Text to Video. Así que se queda bastante pobre en ese caso. Por otro lado lo que podemos hacer es que le damos a Autodetección y podemos empezar a pintar aquí a toda esta gente que hay por aquí. Mandaloriano, me acabo de dar cuenta. ¿Veis? Por aquí esto no nos valdría así que podemos ir aquí a Retroceso. Y a partir de aquí, bueno, pintamos, hacemos el pincel un poquito más grande porque toda esta zona va a tener que estar en movimiento. No vamos a especificar ningún movimiento concreto porque al final, bueno, pues es gente. Como ves, yo pinto así un poco por encima y luego tiene la parte esta de Static Area que me parece genial. Me parece magnífica porque le vamos a decir, oye, no, 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 que todo esto tiene que estar quieto, tío. Y además se queda en negro. Quizás el negro no es el mejor color para indicar todo esto. A mí me resulta algo confuso, sobre todo en zonas de sombras, en zonas donde hay un mayor contraste. Digamos que es más complejo, ¿no? Estaría muy bien un botón que fuera simplemente invertir máscaras activas para que eso, pues directamente todo lo demás simplemente estuviese completamente en negro, ¿no? Es decir, todo lo que no haya seleccionado con máscara, eso tiene que estar completamente estático. Entonces yo voy a hacer aquí una selección muy rápida, simplemente para que lo veas. Ok. Y como ves, tiene algunos defectos que cuestan un poquito. Bien, bien, bien. Vamos por aquí. Creo que ya lo tenemos casi todo. Y mucho cuidado con pintar encima de donde hayas pintado ya previamente porque entonces estarás como sustituyendo esa parte. Voy a terminar de mejorar aquí la cabeza de este personaje que se ha quedado aquí un poco fuera. Y le vamos a dar a confirmar. Claro, ahora me está diciendo que Track Area 2, pues no está hecho, no hemos hecho absolutamente nada. Bueno, pues en este caso simplemente lo que podríamos es dejarlo sin dibujar. Y a partir de ahí entenderá que eso no tiene que estar estático, pero que se puede mover. Lo que pasa es que lo hará un poquito según lo que le apetezca. Y después le daríamos a Generar. Y ahora vamos a hacer otra opción. Donde sí lo vamos a pintar. Un poquito así por encima. Simplemente quiero demostrarte cómo funciona. No estoy aquí para hacer una super mega animación. Para eso, lógicamente, se requiere tiempo. Y estoy grabando la clase pues casi casi en directo. Sería en diferido. Que sí, que no tiene traqueo. No pasa nada. Y le damos a Generar también. Bien, en cuanto a Pica, que ya tenemos nuestro movimiento. Pues fíjate, Lack of Movement simplemente ha hecho que ella abra la boca. Y poco más. Así que con Pica nos costaría un poquito más indicarle el control. Por supuesto, lo que sí que podemos hacer en el caso de Pica 1.0. Es indicar movimientos de cámara. Que como ves aquí, supongo que más adelante lo acabarán incluyendo en 1.5. Pero aquí sí que podríamos decirle, oye, hacia atrás. Paneo horizontal, paneo vertical o un roll, ¿no? Girar, rotar. Lo que pasa es que aquí tampoco tenemos el control de la intensidad del movimiento. Así que, bueno, como estás viendo, hay muchas herramientas aquí que son muy buenas para unas cosas y no tanto para otras. Aquí tendrías la primera opción hecha con Motion Brush. Como ves, la calidad es bastante peor. Y además, en este caso, lo que estoy haciendo es controlar el movimiento de él. No le he dado mucha intensidad como para que se vaya o se desplace completamente. No estoy seguro de que sea capaz de hacerlo Yen 2. Pero aparte de que partimos de una imagen que no es tan realista, fíjate que tiene como más inconsistencia entre fotogramas. Lo que está desenfocado cuadra perfectamente, pero lo que está enfocado le cuesta mucho. Yo ahora viendo esto, hace no tanto Yen 2 era una auténtica pasada. Pero normalmente le va a costar muchísimo. Y aquí tenemos lo que ha salido de Clink, que como ves, bastante mejorable. Así que nada, sería cuestión de ir mejorando, iterando, quizás escribiendo un prompt para que ayude un poquito más a la generación. Ya sabes, es cuestión de iterar. Por último, quiero mostrarte otra forma de tener bastante control, que es el vídeo tu vídeo. ¿Y esto en qué consiste? Fundamentalmente en que te grabes a ti mismo o grabes lo que sea, tu cortometraje, tu videoclip, tu vídeo corporativo, tu película incluso, ¿por qué no? Y lo puedes hacer con un teléfono móvil. O también puedes hacer una previsualización 3D y después pasarlo por Yen 3 Alpha. Mira, yo tengo aquí preparado precisamente una previsualización hecha en Cine Tracer 2. Vas a notar que el movimiento de cámara da como tirones, porque ahora mismo Cine Tracer 2 no tiene la posibilidad de controlarlo con mando, ni de especificar el movimiento 1 y movimiento 2, como sí ocurría en el primer Cine Tracer. Si quieres saber más sobre Cine Tracer, tienes un tutorial que puedes ir a consultar dentro de este canal. Así que te voy a mostrar lo que salió de Cine Tracer directamente grabando con OBS. Como ves, ahí están los tirones. Y esto es lo que saldría desde Yen 3 Alpha, desde ese movimiento. Para que lo veas con más claridad, aquí tienes cómo cambia. Esto, claro, da muchísimas posibilidades. Se abre un mundo completo porque aquí tienes el control máximo y absoluto en cuanto a movimiento de cámara, movimiento de personajes. Es decir, estás partiendo de un vídeo, fíjate, tridimensional, que lógicamente, pues aquí encuentras aberraciones, porque al final, Yen 3 está generando imágenes en HD, en 720. ¿Y qué ocurre? Que de 720 píxeles, o sea, de 1280 por 720 píxeles, las caras, las manos, pues son muy pequeñas. Y además están en movimiento. O sea, esto ocupa muy poco espacio. El modelo tiene muy pocos píxeles en los que aplicar realmente una mano. Esto, imagino que con el tiempo, irá mejorando, incluirán los reescalados, que son súper importantes en imagen fija y en vídeo también, por supuesto. Lo que pasa es que son procesos muchísimo más costosos a nivel energético y también a nivel computacional. Pero como ves, es alucinante desde lo que puedes partir. Así que esto es bastante sencillo. Lo único que tienes que hacer es entrar en Yen 3 Alpha Turbo y después arrastrar tu vídeo aquí. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la resolución nativa es 1280 x 768 y esto tiene que ver fundamentalmente con un tema de que sea divisible. Esto ocurre en muchos modelos que no puedes trabajar determinadas resoluciones. Entonces está bien que puedas preparar tus vídeos directamente en esta resolución nativa de Yen 3 o directamente lo podrás cropear, es decir, lo podrás recortar dentro de la plataforma. Como ves, tienes la posibilidad de hacerlo también en vertical si te apetece o incluso hacer un zoom si quieres recortar a otras zonas. Bien, le vamos a dar a crop y esto pues nada, lleva un proceso un poquito más lento, pero es básico, lo tienes que hacer. Entonces ahora con el vídeo aquí cargado y recortado, yo puedo escribir un prompt similar con esa estructura que te estaba poniendo antes. Lo que pasa es que yo aquí puedo indicarle también que haga una transformación. De hecho, voy a escribir un prompt en el que le digo transforma este vídeo 3D en un vídeo realista de un hombre y una mujer rapeando. En este caso he utilizado la previsualización a través de Cine Tracer 1, donde sí que tengo un control de posición 1 y posición 2 de la cámara. Como ves, el plano se desplaza sin ningún tipo de tirón, así que me venía perfecto para explicártelo. Tengo también aquí otro ejemplo, como ves, que utiliza otro tipo de lente, la previsualización. Bueno, yo le puedo dar aquí a generar y a partir de aquí veremos qué resultados obtenemos. Bien, pues ya tendríamos aquí el primero de todos. Como ves, está súper chulo. Bueno, por supuesto, no tiene nada que ver la iluminación y en cada iteración vamos a obtener estilos diferentes. Me acabo de dar cuenta que aquí hay como alguien, es algo extraño, parece una persona, pero no es una persona. Además se genera porque sí. Bueno, esto ocurre mucho, pero fíjate lo guay que puede ser esto a priori contenido para tus redes sociales. Esto, por supuesto, en cuanto mejoren más los escaladores y la calidad, te digo yo que esto va a ser una auténtica pasada. Y esto es cuestión de nada, meses. Fíjate además cómo mantiene la coherencia en la ropa. Sí que hace algunos detalles ahí extraños, por ejemplo, en la chaqueta. Pero en general lo mantiene bastante bien, sobre todo en ella. Bueno, en ella pasa de ser mujer a hombre de repente, creo. Bueno, no te sabría decir, a ciencia cierta. Aquí la ropa también cambia un poquito. Bueno, me parece curioso también cómo analiza el movimiento y lo respeta bastante. Para el siguiente plano tenemos un total de cuatro ejemplos. Vamos a ver el primero de ellos. Como ves, el movimiento de cámara se respeta bastante. Y aquí, fíjate, quiero que te des cuenta de una cosa. Lo que te estaba comentando antes es que cuando estamos más alejados, como ves, esto al final estamos partiendo una imagen de 1280 píxeles, pues este trozo de aquí es muy pequeño como para que el modelo genere una cara. Aún así, bueno, lo hace bastante bien. Bueno, bastante bien, es bastante pobre. Pero como ves aquí, si partimos de imágenes que estamos un poquito más cerca, la coherencia ya es mayor. Lo mismo nos ocurriría aquí. Me hace gracia porque le ha hecho el pelo del mismo color a ambos. Cuando esto realmente era un gorro. Y luego, como ves, por aquí tenemos eso, más ejemplos. Y aquí tendríamos el último ejemplo. Como ves, esto se trataría una cuestión de iterar. A lo mejor te quedas con los tres últimos segundos del vídeo que se ha generado. Ya es cuestión de aplicar tu propio criterio. Y esto es súper importante a la hora de generar con inteligencia artificial. Puedes no tener conocimientos audiovisuales, por supuesto. O sea, podrías ponerte a generar como un loco. Lo que pasa es que estarías haciendo lo que hace la gran mayoría, la media. Y aquí se trata de hacer cosas que realmente estén contando algo. Utilizar la inteligencia artificial como una herramienta más. Así que como estás viendo, podríamos hacerlo con algo tan sencillo como grabando desde nuestro móvil. Lo que pasa es que todas estas inteligencias artificiales, todos estos modelos por el momento, tienen un problema que es común a todas ellas. Y es que no podemos crear un estilo concreto. Sí que es verdad que en el PROM podemos especificar eso de InStyle, Off en el estilo D. Pero entre generación y generación va a ser muy complicado obtener buenos resultados. Así que para eso, de lo que no tiene absoluto rival por el momento a la hora de transferir estilo, es generando directamente en nuestro ordenador, el local. Para esto vas a necesitar una interfaz muy concreta que se llama ConfiUI. ConfiUI es una interfaz que se gestiona a través de nodos. Cada nodo, por sí decirlo, en sí mismo es como un microprograma que hace una función concreta y una tarea específica. Lo verdaderamente potente de esto es que puedes vincular todos los nodos entre sí. Bueno, realmente tienen que cumplir una serie de características para que entre unos y otros sean vinculables. Pero desde luego lo que permite es que un montón de desarrolladores, al ser esto una herramienta open source, hace que podamos combinar todas las funcionalidades de cada nodo. Hace que el trabajo sea muchísimo más profesional, sea muchísimo más eficiente y podamos tener un mayor control de la inteligencia artificial durante la generación. ConfiUI sirve tanto para generar imágenes fijas como para vídeo. Y lo que sí que debes tener en cuenta, como dije en el tutorial de construir el PC definitivo para inteligencia artificial, es que mínimo deberías tener 12 GB de VRAM en tu tarjeta gráfica. Es cierto que puedes generar con 8, incluso con 6 GB de VRAM. Yo lo he hecho. Lo que pasa es que tendrás que generar vídeos que realmente no tengan un gran número de fotogramas. Y por supuesto, muchas veces directamente es que no va a ser posible. Así que te voy a enseñar a instalar paso a paso ConfiUI porque tiene dos maneras de hacerlo. Y la verdad es que bueno, desde aquí su repositorio de GitHub, si le das a Direct to Download, esta sería la primera opción, que tienes una descarga directa de un archivo 7-zip que puedes descomprimir. Y quizás sea la más sencilla y la que a priori te recomiendo que utilices. Lo que pasa es que a mí concretamente esta versión me da problemas. No obstante, te voy a decir lo que hay que hacer. Lo primero de todo sería descargarlo lógicamente. Después, lo que tendrías que hacer sería descomprimirlo, pero yo no lo voy a hacer. Simplemente te voy a decir lo que tendrías que ejecutar. Y es este archivo de aquí que es RunNVIDIAGPUBAT. ¿Por qué no el otro? Porque el otro va a estar generando con tu procesador, mientras que este va a estar utilizando tu tarjeta gráfica, que va a ser muchísimo mejor, como ya sabes, para generar imágenes y vídeos localmente. Yo ahora lo voy a cerrar, no me interesa para nada. De hecho, lo voy a borrar y te voy a hacer una instalación completamente local. La diferencia es que esta es una versión portable. Te la puedes llevar perfectamente en un disco duro externo, en un pendrive, donde quieras. Mientras que esta otra es una instalación manual que se vuelve algo más compleja. Lo que pasa es que ya te digo que va a funcionar todo muchísimo mejor. Así que lo primero de todo, dice git clone disk repo. Es decir, que clonemos este repositorio en la carpeta en la que lo vamos a utilizar. Así que nos iríamos aquí a code, copiamos esta url y ahora en nuestra carpeta lo que hacemos es botón derecho, abrir en terminal. Y después simplemente ponemos git clone y pegamos la url. A partir de aquí empezará a clonar todo el repositorio y podemos cerrar. Como ves ahora, ya estaría esto totalmente copiado, pero ahora tenemos que continuar con las instrucciones. Bien, dice aquí que podemos poner los checkpoints stable diffusion en la carpeta models checkpoints. Yo en concreto los voy a revincular, pero básicamente todos los modelos que tú te descargues los vas a tener que poner aquí en esta carpeta. En models es lo que te está diciendo. Y en esta que pone aquí, checkpoints. Bien, si tienes una GPU de AMD y solo en Linux tendrías que seguir estos pasos. En el caso de Nvidia, esto no lo tienes que instalar dentro de la carpeta como tal, sino que tendrías que ejecutar cualquiera de estos dos comandos. Si tienes cualquier problema, como te está diciendo aquí, bueno, pues pip and install torch. Lo único que te quedaría sería en la carpeta de config UI instalar estos requerimientos. De nuevo copiamos, vamos aquí a la carpeta de config UI y hacemos botón derecho, abrir en terminal, pip install requirements. Y a partir de aquí, bueno, pues nos instalará todos estos requerimientos necesarios para funcionar. Bien, y ahora solo nos quedaría una cosa que sería empezar a utilizar config UI. Como estás viendo aquí, simplemente tendríamos que empezar a utilizar este archivo. Para ello, de nuevo, en la carpeta tendríamos que ir a terminal y copiar directamente este comando que tenemos aquí. Python made by. A partir de aquí, lo que va a ejecutar es config UI por primera vez y nos dará esta URL que será la que tenemos que pinchar con control. Y como ves, nos la abrirá en otra pestaña del navegador, donde tendremos, bueno, fundamentalmente el flujo de trabajo más básico. Como ves, esto es totalmente personalizable, como estás viendo aquí. Lo que pasa es que antes de empezar a utilizar config UI tenemos que instalar el config manager, que es una especie de extensión que nos permite gestionar muchísimo mejor todo esto. Bien, el config manager, como estás viendo, también se instala desde este repositorio de GitHub. Entonces lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Venimos aquí a Code, copiamos la URL y después dentro de nuestra carpeta de config UI buscamos la que pone custom nodes. Lo que haremos ahora será abrir la terminal aquí mismo y copiaremos esto como git clone y después la URL. A partir de aquí se copiará este repositorio, cerramos y como ves ya estaría instalado. Sin embargo, lo que tenemos que hacer ahora es reiniciar config UI por completo para que se instalen todas las cosas que hagan falta para que funcione el manager. Y esto lo vas a tener que hacer con cualquier paquete de nodos que instales dentro de config UI. Bien, ahora que ya tengo el config manager completamente instalado, lo único que tengo que hacer es volver a abrir la terminal y escribir Python MainPy para empezar a correr config UI. Como ves, está haciendo un montón de cosas porque hay muchas que las tiene que instalar directamente, pero ahora yo tengo aquí la URL y voy a empezar a funcionar. Entonces, ahora como ves, tengo aquí esta opción que pone manager y nos abre esta ventana. Esto es súper importante que lo tengas porque fíjate que aquí tienes el custom nodes manager donde vas a instalar todos esos nodos que vas a necesitar. De hecho, también tienes aquí la opción de install me sin custom nodes porque muchas veces hay nodos que se han desinstalado o importas un flujo de trabajo de otra persona y no tienes esos nodos que esa persona sí tenía. También tienes que tener en cuenta el model manager que lo que te permite es instalar directamente modelos, pues como por ejemplo aquí de reescalado, etcétera, que te van a venir muy, muy, muy bien. Y luego, por supuesto, los botones de actualizar que desde luego es lo más interesante. Así que yo en este caso le voy a dar a update all porque quiero actualizar 100% y por completo la interfaz de config UI. Bien, ahora se está actualizando. Lo que vas a necesitar fundamentalmente son dos paquetes de nodos. Los paquetes para Control Net y para IP Adapter. Te los muestro aquí en el manager, en Custom Nodes Manager. Fíjate, si yo pongo aquí Control Net, tienes que utilizar este, Control Net Auxiliary Pre-Processors y luego ConfiUI Advanced Control Net. Y en cuanto a IP Adapter, si lo pones tal cual, IP Adapter, tienes aquí ConfiUI IP Adapter Plus. Súper importante que los tengas, ¿vale? Que el desarrollador en este caso sea Kubik. ¿Y por qué es importante? Bueno, no me voy a detener a explicarte dónde va cada modelo, dónde hay que descargarlo, porque entonces este vídeo se eternizaría muchísimo. De hecho, si quieres saberlo, he creado una clase también totalmente gratuita para ti, en la que además de explicarte dónde van los modelos, te voy a mandar, solo por verla, directamente a tu correo una serie de apuntes donde te digo dónde están esos modelos que tienes que descargar y qué ruta específica debes seguir para guardarlos y que funcionen. Esta clase gratuita de la que te hablo es tan brutal que en menos de dos horas vas a poder estar generando imágenes y vídeos como un verdadero pro, a diferencia de la gran mayoría. Así que, si quieres ir a verla, te he dejado el link en la descripción. ¿Y por qué es tan potente? Bueno, fundamentalmente, porque hablo de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial dentro del mundo audiovisual. Sus posibilidades, qué marcas potentes ya están utilizándola, las herramientas que debes conocer y cómo hacer que la IA entienda tu estilo artístico y transferirlo. Créeme que te va a encantar. Así que te he dejado el link abajo en la descripción. Y ahora volviendo a ConfUI, lo que vamos a hacer es crear el workflow desde cero y así puedo enseñarte cómo se va creando. Y para que no tengas miedo cuando te encuentres con diferentes flujos de trabajo en los que haya cientos de nodos y no sepas qué hacen. Lo primero y más importante, dejar esto que tienes aquí. Bueno, este lo voy a eliminar, así que simplemente seleccionando y pulsando la tecla retroceso lo tendrías. Ahora lo que hacemos es poner este nodo, que es donde tendríamos directamente todos nuestros modelos, es utilizar primero un modelo LCM. Quédate con esto porque va a ser interesante. Entonces, lo único que vamos a tener que hacer es como desordenar esto un poquito para ir poco a poco ordenándolo. Lo primero de todo que vamos a necesitar es también cargar los Loras. Entonces, haciendo doble clic, fíjate que ponemos aquí Load Lora, se nos despliega otra parte. Y ahora lo que tenemos que vincular es los modelos y el clip aquí. Y en este caso, yo voy a crear un segundo Lora. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, pues simplemente haciendo clic con Alt y arrastrando, como estás viendo. Después aquí tendríamos el clip y ahora el clip lo pasaríamos aquí. Esta parte de modelo, luego la vamos a tocar adelante. Bien, aquí lo único que yo tengo que elegir primero es lo de Animate LCM y aquí le voy a añadir otro que sería Ate as Detail, añadir detalle. El tema de los LCM básicamente consiste en que hay una serie de modelos que son muchísimo más rápidos. Lo que ocurre cuando generamos con inteligencia artificial es que se genera ruido y entonces en un número de pasos, normalmente entre 20 y 30 pasos, ese ruido digamos que se va disipando y a partir de ahí aparece nuestra imagen. Modelos LCM que significa Latent Consistency Models o modelos Lighting Hyper Turbo lo que nos permiten es generar con un menor número de pasos y por tanto a mucha mayor velocidad como ocurría precisamente con Gen 3 Alpha Turbo. Y para ello necesitamos un modelo que sea de estas características y luego un Lora que sería como una especie de mini modelo añadido al modelo principal para que lo entiendas. ¿Qué tenemos a partir de aquí? Bueno, también tenemos que meter ahora todos los inputs, entonces tendríamos que darle aquí a Load Video. Y a partir de aquí lo que haríamos sería cargar un vídeo concreto. Yo voy a elegir este vídeo de Rubén y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Van a entrar en juego muchísimas cosas así que no te preocupes si lo tienes que ver varias veces. Lo primero de todo es que tenemos que rescalar esta imagen porque estamos trabajando con un archivo de 4K así que tenemos que llevárnoslo a un terreno más pequeñito. Así que para ello tenemos que abrir dos nodos, entonces aspect ratio, este CR aspect ratio es un nodo muy concreto que puedes descargar también. Lo voy a meter aquí dentro de nuestra zona de los inputs y ahora vamos a tener otro que se llama resize image. Y lo que vamos a hacer es conectar el ancho y el alto a este otro nodo de tal forma que se nos va a dar esa información. ¿Qué ocurre ahora? Bien, yo lo que voy a conectar es esta imagen aquí y esto nos va a dar como resultado si cargamos un nodo de previsualización que se llama preview image. Nos dará como resultado pues una secuencia de imágenes donde vamos a poder ver que efectivamente se ha rescalado. Importante que aquí la relación de aspecto sea igual que la de tu vídeo original. Entonces en este caso tendrías que poner 16 novenos donde el lado mayor va a ser 910. Yo lo voy a poner aquí encuadrado para que esto funcione y simplemente tenga en cuenta esa relación de aspecto. Bien, a partir de aquí yo tengo esta imagen y lo que voy a tener que hacer es lanzarla directamente hacia control net para que la analice. Así que ahora yo voy a tener que abrir otro grupo de nodos. Lo primero de todo sería abrir load control net model y concretamente vamos a abrir este load advance control net model y vamos a duplicarlo para tener dos de ellos. Bien, siguiente punto. Vamos a duplicar también nuestro preview image y más o menos lo vamos a colocar así. Y ahora vamos a abrir lo que se llaman los preprocesadores. Un preprocesador no es más que una especie de mini modelo que lo que hace es analizar tu imagen para prepararla y que control net pueda trabajar con ella. Entonces, en este caso voy a abrir uno que es de profundidad, es decir, va a analizar la profundidad de la imagen y después voy a poner aquí apply advance control net model. Así que yo voy a terminar por ordenar esto un poquito más de esta forma. Como veis esto se empieza a liar un poco, pero no te preocupes porque por eso estoy yendo paso a paso. Bien, después esta parte de image la conectarías aquí a nuestro preprocesador y después esta salida de imagen a esta previsualización, pero no solo ahí. También la vas a tener que conectar directamente al nodo de aplicar control net y después este de control net directamente aquí. Y ahora fíjate que tienes aquí positivo y negativo. Y sí, es porque tu prompt debe ser conectado así, positivo y negativo. Bien, ahora que ya tengo esto, como aquí he seleccionado un preprocesador de profundidad, voy a tener que elegir el modelo. Así que el modelo de profundidad está concretamente aquí. Y luego a su vez en este lo que voy a elegir es otro que va a ser line art. Porque así yo ya puedo directamente coger y bueno, simplemente voy a arrastrar, copiar y ahora de nuevo conecto positivo, negativo, conecto control net. Y ahora cargo otro preprocesador que va a ser line art, en concreto realistic line art. Y de nuevo vinculo la imagen resultante. Después vinculo la imagen que nos da el preprocesador, tanto al previsualizador como al nodo que aplica los modelos de control net. Esto lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y después nuestro positivo y negativo ya sí que sí va hacia aquí, directamente a nuestro sampleador. Con lo cual esto si lo ordenamos un poquito más, podríamos empezar a obtener algo más parecido a esto. Y de hecho esto lo podríamos quizá poner aquí por debajo para que nos quedase como en una segunda fase. Esta sería nuestra tercera fase. Y nuestra última fase sería esta. Ahora, tercera fase va a haber muchas. Control net solamente es una de ellas, ¿vale? Porque ahora vamos a tener que cargar diferentes cosas. La primera de todas sería IP adapter. Entonces, IP adapter. IP adapter unified loader. Lo que va a hacer es que nos va a cargar como una especie de paquete de modelos que va a ir directamente hacia una especie de procesador también de esto. Entonces, como ves aquí, yo estoy cargando dos nodos que serían IP adapter unified loader. Lo voy a conectar model y model y después a IP adapter y IP adapter. Y ahora nuestro model de aquí lo voy a meter directamente en este punto. Y eso sí, yo voy a elegir en este caso plus high strength. ¿Qué va a hacer esto? Con esto lo que vamos a conseguir es transferir un estilo concreto. Bien, entonces yo ahora voy a cargar otro nodo que carga imágenes que es este de load image. Y bueno, esta es la imagen que nos trae de prueba. Y lo que sí que tenemos que hacer es cargar aquí uno más que es prepare image for clip vision. Y después conectamos esta salida directamente aquí a image. Y esto lo que va a hacer es que va a preparar la imagen para que el modelo sea capaz de leerla, tenga una lectura. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es llevarme esto un poquito más arriba. Porque como te he dicho, estamos como en esta tercera fase de todo el procesado. Y lo que voy a hacer es cargarle aquí una imagen más adelante. Se la vamos a cargar estilo anime. Ahora lo que tenemos que hacer es que todas estas imágenes, bueno, pues como en Premiere, como en Davids y como en Encoder, se conviertan en una secuencia de imágenes y se procesen como tal, como un vídeo que lee todos esos fotogramas. Entonces para eso entra en juego otro grupo de nodos que se llama Anime Diff. Y Anime Diff es como la extensión estrella hoy por hoy para Stable Diffusion en la que podemos hacer animaciones más profesionales. Bien, así que vamos a cargar en este caso concretamente tres nodos. El primero de todos es Apply Anime Diff Advance. Después cargaremos el Load Animate Diff Model, súper importante. Y por último Use Evolve Sampling. Bien, este grupo de nodos es el que nos va a dar precisamente la animación. Así que Motion Model lo conectaríamos aquí al Motion Model. Y después el End Models directamente aquí. De hecho esto lo podríamos de nuevo reorganizar. Como ves son tres nodos muy sencillos. Aquí hay una serie de cosas que lógicamente lo pueden complicar muchísimo más. Pero a priori ahora lo que queremos es conectar esta salida de IP Adapter, el modelo, a esta otra de aquí. Así que como ves, sí, también podríamos coger, ordenarlo de esta manera. Y ahora sí, por último, este model se conectaría con el modelo del sampleador. Ok, ya tendríamos nuestro workflow fundamental montado para animación. Has visto que no he tardado tanto en hacerlo. Simplemente hay que tener en cuenta una serie de cosas y aprender qué hace cada nodo. Esto es súper importante. Bien, yo lo voy a dejar más o menos ordenado. Y solo me queda cargar un nodo más. Lo primero de todo sería este eliminarlo. Y después vamos a darle a uno que se llama VHS Video Combine. Y este es el que nos va a dar la combinación de toda esa secuencia de imágenes. Importante aquí marcar el frame rate al que queremos trabajar. En este caso vamos a trabajar a 16. Antes de nada se me ha olvidado decirte que necesitamos otro nodo que es una ventana de contexto. Que es lo que nos va a permitir hacer generaciones más allá de los 24 fotogramas. Bien, es esta ventanita de aquí. La voy a colocar de nuevo por aquí encima. Y de nuevo para intentar ordenar un poquito más esto. Simplemente conectamos esto aquí. Ok, ya estaría todo listo para funcionar. Solamente nos quedan dos cosas. Meter nuestro prompt positivo y nuestro prompt negativo. Que por cierto, aprovecho para decirte que si haces botón derecho, título, podrías poner aquí y decir positivo. Y aquí negativo. Por supuesto, esto también lo puedes personalizar con colores, como estás viendo. Por ejemplo. Y todos estos elementos también los puedes agrupar. Por ejemplo, aquí haciendo botón derecho, add node group. Y entonces esto sería como IP adapter más anime div. Y a partir de aquí, bueno, como ves, todo lo que englobe. Y tener mucho cuidado. Todo lo que englobe este grupo. Ahora puede moverse. Como ves, estaría moviendo absolutamente todo. Por supuesto, esto lo podríamos ordenar. Pero ahora no lo voy a hacer. Para que no lleve más tiempo. Bien, entonces vamos a cargar nuestra imagen de anime. Que sería esta en concreto. Vale. Entonces, simplemente en el prompt vamos a poner lo que estamos viendo. ¿Qué hace Rubén? Un hombre. Hombre en su escritorio. Se da la vuelta con cara de preocupación. Y ahora yo esto lo selecciono y lo voy a traducir automáticamente con la extensión que tengo de Deep L. Y ahora, bueno, voy a poner un prompt negativo bastante básico y bastante sencillo. Que sería Morphine, como el que te he contado antes. No Save for Work, importante. Realistic, porque lo que voy a hacer es algo anime, photography, jpeg, artifacts, artefactos, jpg. Y lo único que me quedaría por aquí sería al principio decir anime, cartoon, style, aman, incis de estar en el round. Bueno, ya estaría todo listo. Y a partir de aquí, súper importante poner la transferencia de estilo. Bien, entonces, como ves, yo ahora voy a empezar y vas a ver cómo funciona todo este proceso. Lo primero de todo, como ves, se carga el vídeo. Y lo que está haciendo aquí es reescalar la imagen exactamente a este otro tamaño que yo le he especificado. Después estará actuando el preprocesador. Y se cargarán aquí todas esas imágenes de mapa de profundidad. Ahora lo vas a ver. Fíjate, y se ha cargado todo el mapa de profundidad de Rubén. Y lo hemos hecho súper deprisa. Ahora se ha activado Lineart. Donde podemos ver cómo ha analizado todas las líneas de la imagen. Bien, lo primero de todo es que he cometido un pequeño fallo. Y lo que tenemos que hacer es mandar este grupo de imágenes al espacio latente. Entonces tendríamos que abrir este nodo que se llama BAE ENCODE. Y el BAE lo tenemos que conectar directamente también desde el modelo. Y después este latent hacia latent image. Entonces como ves, ya lo último que me quedaría sería en este caso lo primero, generar una semilla. Este número da igual. Como te digo, lo voy a dejar en increment. Y como estamos trabajando con modelos LCM, nos va a funcionar cuando tengamos unos pasos muy bajos. Y el CFG, que sería nuestra adherencia al prompt, también bastante bajito. Después, Sampler Name. En este caso, para LCM tendremos que seleccionar tal cual LCM. Y después SGM Uniform en nuestro scheduler. Y a partir de aquí, empezando a funcionar. Como ves, ahora el BAE ENCODE es el que mandará directamente la imagen desde el espacio latente hacia aquí. Y a partir de ahora se va a empezar a generar nuestro vídeo. Bien, pues aquí tendríamos a Rubén en un estilo cartoon. Que bueno, como ves, esto podríamos coger y afinarlo muchísimo más. ¿Por qué? Porque lógicamente estamos trabajando con una imagen que tiene unos tonos como muy rojizos. A partir de aquí podemos jugar también con los pesos. Más o menos cuánto afecta. Podríamos hacer que afectase hasta el 0,7. Y a partir de aquí ir iterando hasta que consigamos un resultado aceptable. Para hacerlo más deprisa, si quieres probar y no quieres utilizar todo el vídeo. Pues por ejemplo, puedes marcar aquí que solamente quieres que se hagan 25 fotogramas. Esto lo que va a hacer es que, bueno, va a empezar el proceso otra vez desde cero. Porque lógicamente solo va a cargar 25 imágenes. Pero claro, va a resultar con que la generación va a ser muchísimo más deprisa. Que generando completamente todo el vídeo. Y normalmente con 25 fotogramas, entre 20 y 30, realmente puedes obtener un resultado bastante aproximado a lo que vas a conseguir generando todo el vídeo. Como ves, aquí tenemos de nuevo a Rubén. Bueno, esto ya sería cuestión de ir probando entre los diferentes procesadores que tenemos aquí. Esto es el pan de cada día de la inteligencia artificial. Y por eso te lo cuento, para que lo veas. Seguramente yo este de Lineart le voy a poner un 0,4. Y Dev le voy a poner un 0,85. Y es probable que a lo mejor cambiaría Lineart por otro. Pero bueno, vamos a ver el resultado. Porque al haber bajado el peso de esos modelos de Control Net, le voy a dar muchísima más libertad para crear un vídeo más cercano al anime en este caso. Como ves ahora, ya tiene una cara más parecida a un dibujo animado. Porque Control Net no está influyendo tanto durante la generación. Esto, por supuesto, es cuestión de comenzar a iterar y poco a poco ir experimentando. Incluso le podría bajar bastante más el peso. Y como te digo, tendría que añadir seguramente otro tipo de Control Net para que se guiase muchísimo mejor la imagen. Así que se lo voy a poner en 0,3. Y después voy a seleccionar con Control C y con mayúsculas Control V. De tal forma que ahora tendría todo revinculado. Simplemente voy a vincular positivo y negativo ahora como debería de estar previamente. Lo voy a reorganizar un poco. Súper importante el orden aquí en Confu UI. Muy, muy, muy importante. Y ahora voy a abrir otro preprocesador que se llama OpenPose. Eso sí, en OpenPose lo que voy a hacer es que no detecte la mano. Porque en este caso no tiene ningún sentido. Y de nuevo conectaré la imagen inicial, la resultante al previsualizador. Y también hacia la aplicación de Control Net. Bien, esto lo voy a colocar por aquí. Este es un proceso que por supuesto puede tardar muchísimo más. Ahora mismo esto le voy a poner un 0,7 porque debería influir. Y por último lo que tengo que hacer aquí es darle a OpenPose para elegir este modelo concretamente. Entonces como ves aquí ha cogido y ha analizado la cara, la posición, etc. Bueno, hasta donde ha podido lógicamente. Y esto le va a dar una información mucho más guiada puesto que con Lineart no estamos marcando exactamente los ojos. Ahora le va a decir exactamente dónde los tiene, dónde los puede colocar. Y como ves aquí lo que he hecho ha sido convertir a Rubén directamente en Wolverine. Bueno, le ha puesto aquí 300 músculos más que en el cuerpo humano. Pero como ves también he creado un estilo de cómic concreto y está basado precisamente en este. Claro, aquí yo puedo influir en la generación como te estoy diciendo muchísimo. De hecho le podría marcar un 1 al completo. Un 100% para que lo tuviera en cuenta. Y a partir de aquí, bueno, pues nos extraería otra imagen. La única gran diferencia es que claro, aquí Rubén por supuesto no lleva el traje de Lobezno. Pero como ves le estaría aplicando un estilo de cómic bastante fiel. Y esto como ves se trata de ir jugando y literando con los diferentes pesos de todos los controladores que tenemos para transferir nuestro estilo y donde tenemos un control mayor o menor de nuestra imagen. Aquí como ves estaría transfiriendo los colores muchísimo más. No se acerca en absoluto nada. Y claro, podrás estar pensando, bueno, pero esto realmente no tiene tanta calidad como Gen3 Alpha, como Clean, como Pika. No, la verdad es que no. De hecho Anime Div nace con este propósito más que es convertir imágenes reales en imágenes animadas. Por supuesto, esto puedes hacerlo en un formato muchísimo más realista. Lo que pasa es que el valle inquietante va a estar muchísimo más presente. Si no sabes lo que es el valle inquietante es cuando ves ahí algo que dices, esto como que no funciona. Hay algo aquí que es inquietante, ¿no? Valga la redundancia. Como que no terminas de creértelo que eso sea real o que ese efecto en concreto pues está fallando, ¿no? A tus ojos le canta en definitiva. Y a veces puede que ni eso directamente no hay valle inquietante porque no es capaz de generar ese nivel de detalle en las caras y demás opciones. Así que Anime Div, como ves, es un recurso muy bueno para transformar imágenes reales en imágenes 100% animadas. Bueno, ya has visto cómo se genera vídeo en local. Lo que pasa es que el vídeo también depende muchísimo del audio y tenemos varias opciones para generar audio. La primera de todas ellas que yo creo más importante sería Eleven Labs. Eleven Labs es una plataforma que nos permite generar audio desde texto a audio como tal o desde una grabación a una voz concreta. Ahora, fíjate que si vas al apartado de Voice Changer, aquí lo único que tienes que hacer es darle a Record Audio y después seleccionar cualquiera de las voces que hayas podido elegir previamente. Incluso buscar entre todo el catálogo que tiene Eleven Labs. Lo bueno de esto es que la voz resultante va a estar transformada directamente con tus pausas, con tu entonación, con la intención de tu voz, aquello que quieres transmitir. Frente a que si lo escribes a través de texto, pues esto va a ser muchísimo más difícil generarlo. Así que yo te recomiendo siempre que utilices el Voice Changer. De hecho, mira, escucha este audio original mío y después escucha cómo se ha transformado. ¿Sabes? Me pasé toda la mañana buscando mis gafas, solo para descubrir que las llevaba puestas en los pies. Eso explica por qué no veía nada, pero al menos andaba como un intelectual. Después tendrías plataformas para generar música como pueden ser Zuno o Udio. La verdad es que ambas las plataformas me gustan muchísimo, pero si me tengo que quedar con una sería con Zuno, porque está bastante más avanzada, sobre todo en cuanto a calidad musical. Y para que veas lo fácil que es crear en Zuno una canción, es tan simple como irte aquí al apartado de Create. Y bueno, como ves yo aquí, tengo mogollón de ellas. De hecho, estuve cogiendo la canción de Porta de Bola de Dragón y viendo a ver qué hacía con su letra, ¿no? Y luego también creé con ChatGPT el rap de One Piece, que bueno, pues aquí lo tienes. Me parece horrible, pero me hizo mucha gracia que podías hacerlo en cuestión de segundos. De hecho, es tan fácil que, fíjate, podrías generarte tus propias músicas de stock, tus propias músicas para YouTube, simplemente incluyendo aquí Instrumental y poniendo, por ejemplo, Ambient Music. Incluso le puedes poner un título y después le darías a crear. Lo bueno de todo esto es que lo puedes hacer público y a partir de aquí Zuno se está convirtiendo en una especie de Spotify red social en la que un montón de personas están creando sus propias canciones. Zuno además tiene la posibilidad de que extiendas tus temas, es decir, temas que hayas grabado, que hayas compuesto y no sepas cómo continuarlos. Zuno te puede proporcionar esas ideas y un montón de cosas más y funciones que están sacando adelante y la verdad es que me parece una auténtica pasada de plataforma para generar música. Sí que he hecho en falta un poquito más de control en cuanto a, por ejemplo, el mood que estamos buscando, si queremos una tonalidad concreta, porque sí que he hablado con gente que sabe de música y me dicen que en cuanto a armonía, la verdad es que le falta bastante. Otra de las herramientas súper interesantes para vídeo es Face Fusion, que nos va a permitir hacer sincronización labial de todas aquellas imágenes que generemos o vídeos que generemos, pero también, por supuesto, lo que nos permite es poner nuestra cara o caras de algún personaje que hayamos generado. Por supuesto, ni de broma, utilices caras que no tengas el permiso para utilizarlas aquí. Y mucho menos publicarlo. Pero como estás viendo, es bastante sencillo. Simplemente puedo meter aquí mi vídeo y después un audio, que eso directamente lo que va a hacer es una sincronización labial prácticamente perfecta. Face Fusion sería la herramienta local para hacer este tema de lip sync, pero por supuesto, esto también estaría disponible en Runway. Como veis, tendríamos aquí la parte de lip sync, que simplemente pulsando se nos abre como una herramienta aparte y a partir de aquí podríamos subir nuestro propio audio, escribir un texto y empezaría a funcionar como este ejemplo que estás viendo. Sabes, me pasé toda la mañana buscando mis gafas, solo para descubrir que las llevaba puestas en los pies. Eso explica por qué no veía nada, pero al menos andaba como un intelectual. Pero como ves, todavía le queda mucho que mejorar al tema de sincronización labial. La verdad es que no está mal y nos puede abrir ciertas posibilidades en determinados momentos, pero desde luego es algo que tiene que mejorar con el tiempo. Y por supuesto, también entraríamos en la parte de los efectos digitales. A ver, en esto ninguna inteligencia artificial por el momento todavía no es capaz de hacer unos buenos efectos digitales, sino que se lo pregunten a Héctor desesperando el render. La verdad es que Pika acaba de sacar una herramienta que, bueno, está bien, pero yo la encuentro simplemente para el meme. Es decir, que es puro entretenimiento. Por ejemplo, fíjate aquí a Rubén convertido en lobezno, pues de repente aparece un cuchillo y resulta que es una especie de tarta. Ok, esto es solo un ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo donde Rubén, como veis, se infla, es un globo y sale vagando. Ok, aquí tenemos otro ejemplo de Rubén que se disuelve, como cuando Tano se aplica su chasquido. Tenemos aquí otro ejemplo donde Rubén se derrite. Y por último, donde Rubén, pues bueno, parece una especie de edificio que se cae, que bueno, lógicamente, como estáis viendo aquí, las texturas y las simulaciones, pues dejan bastante que desear. Ahora, esto es un principio. Veremos qué nos depara el futuro y de momento lo único que veo en redes sociales, sí, puede tener alguna aplicación más profesional, pero de momento lo veo simplemente como algo para pasar el rato. Es verdad que tiene aplicaciones creativas, pero yo creo que en momentos muy, muy, muy puntuales. Bien, y vamos ahora a las conclusiones. Como ves, estos son dos vertientes que confluyen, una técnica y otra más artística. La técnica, lógicamente, va a estar limitada por la tecnología, lo que son capaces de hacer los modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, la narrativa solamente está limitada por tu imaginación. Puedes expandir tu creatividad, puedes simplemente buscar ideas que te dé opciones, como una extensión de tu imaginación también. Eso sí, ten muy presente que cómo uses la inteligencia artificial para generar vídeo no es indistinguible de cómo uses tu cámara para hacer vídeo. Así que, con todas estas cosas que te he dado y que te he contado, creo que es el momento de que empieces a pensar, o por lo menos a plantearte, cambiar el chip. Y no me refiero en cuanto a usar la inteligencia artificial, sino a pensar en cómo desarrollar tus ideas, cómo desarrollar tus historias, porque ahora hay muchas cosas que son posibles y que antes no lo eran. Es el momento de liberarnos de creencias limitantes porque es que se está desarrollando un nuevo tipo de lenguaje. Esto es inevitable. Un mundo que hasta ahora solo era posible dentro de la mente humana, a través de la imaginación, ahora es posible gracias al espacio latente y un montón de algoritmos. Ya no se trata de si quieres aprender o no a usarla. Entiendo que si has visto este vídeo y has llegado hasta aquí, es que sí, quieres aprender. Se trata de saber que existen nuevas formas de contar historias y llevar tu trabajo a otro nivel. Como ya te he dicho, abajo en la descripción tienes una clase totalmente gratuita para ver qué se está haciendo actualmente dentro del mundo audiovisual, qué marcas potentes ya están usándola y sobre todo mostrarte las herramientas filtradas, eso sí, más importantes que debes conocer. Una auténtica pasada. Así que nada, espero que te haya gustado esta introducción al vídeo generado por inteligencia artificial y nos vemos en el siguiente.